iMove es un centro de traumatología de referencia en Barcelona que nació en el 2015 de la mano del equipo de traumatólogos. Su objetivo es solucionar cualquier necesidad en torno al movimiento. Por esto incorporamos una trentena de profesionales del entorno de la salud que abarcan cinco grandes campos. Traumatología, fisioterapia, esport, salud y empresa. En iMove esport disponemos de unidades específicas para el tratamiento y lesiones del músculo y tendón, para la readaptación deportiva y además nuestros profesionales son referentes en varios equipos de élite. Soy José Antonio Gutiérrez Rincón, especialista en medicina del deporte. Toda mi vida profesional he dedicado a esa especialidad médica. He sido el responsable de medicina del deporte de la Generalitat de Cataluña. Llevo muchos años en la sección de balonmano del FC Barcelona y he sido médico de la selección española. He tratado deportistas de todo tipo de deportes y de todo tipo de nivel. No solo deportistas olímpicos, sino también deportistas que lo que intentan es mejorar en el día a día. Soy Luis Thiel y soy un miembro de iMove Esport. Empecé como traumatólogo de un hospital general y esos fueron mis primeros años. Y ya en el año 98 comencé a trabajar en el centro de alto rendimiento y luego he seguido trabajando en el FC Barcelona. He estado unos años en Benfica, en el club más importante de Portugal. Y el último año estuve en el Mónaco y ahora he vuelto a Barcelona. Y me dedico a tratar a deportistas en general de alta competición y a deportistas que se preparan para algún día llegar a ser grandes deportistas. Soy el doctor Antonio Tramullas. Hace más de 25 años que me dedico a la medicina y al deporte. Acabo de llegar a Barcelona después de 8 años de experiencia en Catar dirigiendo el centro de alto rendimiento, Spire Academy Sports Medicine Center, donde pude tener la fortuna de estar rodeado de profesionales de la medicina y de las ciencias del deporte de muy alto nivel en el mundo. La unidad de iMove Esport la forman médicos fisioterapeutas que trabajan con deportistas de alto rendimiento. Pero también los deportistas amateurs, los que practicamos deporte como una herramienta de salud, necesitamos ser atendidos de la misma forma. Se crea esta unidad para poner al alcance de todos un abordaje global con los mejores profesionales. Mi trabajo aquí en iMove será practicar la medicina y el deporte, no solo con deportistas de élite, que probablemente sea la minoría, sino también en todo el grupo de personas que para ellos es importante el deporte como parte de su salud y su diversión. iMove Esport es un poco la respuesta que podemos ofrecer a este deportista. El deportista de alto rendimiento ya tiene acceso a sistemas o a estructuras que le pueden dar esta ayuda, pero hay un importantísimo porcentaje de población que hace deporte de competición y que no tiene esta facilidad para tener acceso a estos recursos. Nosotros lo ponemos. La práctica deportiva nos lleva a diferentes riesgos, entre otros las lesiones agudas, producidas por un traumatismo, por un hince, por una caída, y las más frecuentes son las lesiones crónicas, que son más difíciles de tratar y de manejar. Entre ellas tenemos las tendinitis, tendinitis en el codo, como la epicondilitis en el pádel y en el tenis. ¿Qué decir, por ejemplo, de los popularísimos deportes de raqueta, que a veces tienen un volumen de práctica muy alto a la semana y que necesitamos compensarlos de alguna manera para evitar lesiones, para mejorar el rendimiento y para pensar que muchos de estos deportistas, que por la dedicación que le ponen, por el interés que le ponen, por las ganas que le ponen, podrían ser considerados deportistas de élite, pero compaginan su actividad deportiva con actividad laboral. Están apareciendo las modas de los deportes de altísima intensidad y los beneficios sociales y mentales que nos conlleva la práctica deportiva llevan a algunos de nosotros a practicarlos de forma, muchas veces, en exceso, en cantidad y en intensidad. Estos deportistas, llamados guerreros de fin de semana, los que salen a hacer ultramaratones y deportes de altísimo volumen, para que los puedan realizar en las mejores condiciones y para evitar las temidas lesiones que les pueden apartar del placer de practicar deporte. Nosotros tenemos un excelente servicio de estudio, de respuesta a la carga de entrenamiento. Tenemos especialistas que son capaces de valorar si la adaptación de nuestro sistema cardiorrespiratorio es el adecuado para la práctica deportiva que necesitamos. Tenemos especialistas en entrenamiento que son capaces de detectar déficits en el programa que estamos aplicando actualmente y corregirlos o implementar programas nuevos. Sencillamente personas que, ante la llamada de la competición o de la práctica deportiva, quieran realizarla y realizarla de una forma seria, de una forma organizada y, sobre todo, de una forma sana. También tenemos, por supuesto, fisioterapeutas, osteópatas que pueden ayudar en momentos determinados, puedan facilitar la recuperación de los esfuerzos, tratar algunas lesiones menores que no requieran un tratamiento médico muy importante o muy exhaustivo. Tenemos un servicio de nutrición deportiva que lo lleva, además, una profesional con mucha experiencia en el ramo y que nos puede ayudar a prepararnos para entrenar, a saber lo que tenemos que llevar cuando tenemos que estar entrenando, a saber lo que tenemos que comer posteriormente. Es un grupo multidisciplinar, es un grupo donde vamos a trabajar en equipo y es de las cosas que a mí me gustan más. Hay dos partes bien diferenciadas, que es salud y rendimiento, en el caso de los deportistas de élite. Estos dos grupos no se pueden separar uno del otro, con lo cual es imprescindible el trabajo en equipo entre todos los profesionales, tanto de cirugía, de fisioterapia, de médicos, de enfermería, de alimentación, de fisiología, etc. Los profesionales de la unidad de IMUF Sport hemos aprendido y hemos desarrollado nuestra labor al lado de los deportistas de alto rendimiento y ahora estamos dispuestos a traspasar este conocimiento y esta metodología y esta forma de trabajar a la población en general. En IMUF Sport hay un grupo de especialistas con mucha experiencia dedicados también a este grupo de la población. Y les vamos a ofrecer la mejor tecnología y los mejores recursos. Tenemos los espacios necesarios para poder desarrollar este tipo de prácticas que pueden ayudarles al deportista a generar una mejora del rendimiento.